La selección Colombia encontró en la pelota quieta una gran arma de gol en la era de Néstor Lorenzo. Y es que Colombia se ha vuelto muy fuerte en jugadas preparadas, ya que el juego aéreo se había vuelto una virtud del equipo y Néstor Lorenzo sí que ha sabido aprovecharlo. Desde su llegada al cargo a mediados de 2022, el 27% de los goles anotados por el equipo, 14 de 51, llegaron por arriba, y ahora 6 de los últimos 7 goles llegaron por esa vía. Esta selección, comparada con los tres ciclos anteriores, en la que tiene el mayor porcentaje de tantos anotados de cabeza, con Reynaldo Rueda solo fueron 4 de 23, un 17,3%, con Carlos Queiroz hubo 5 de 22, un 22,7%, y con José Pekerman la cifra fue de 13,7% y 17 de 124 goles. Sin embargo, en la última etapa de Pekerman, desde la Copa América Centenario en 2016, este porcentaje subió en gran medida. Y por la aparición de Jerry Mina, unos 10 goles de 39 en su 25,6%, la mitad de ellos anotados por el zaguero, Lorenzo aprovecha y trabaja la pelota parada ofensivamente. Lorenzo también ha potenciado ese trabajo y se ha hecho con estas acciones preparadas que ayudan a salvar puntos como pasó en la semifinal de la Copa América contra Uruguay, y también el viernes en Lima contra Perú, donde Luis Díaz se ratificó como el máximo goleador de cabeza en esta era. Lleva 4 y en esa estrategia de juego aéreo, bien sea en acciones de movimiento o en jugadas preparadas. Hay otro nombre clave y es James Rodríguez. El 10 lleva 5 asistencias de esos 14 goles, sin contar jugadas previas como el cobro de tiro de esquina en Lima. A todo eso se suma que, además, el equipo ha tenido fortaleza para crear opciones para anotar penaltis. Curiosamente, hace tres años Colombia no marca un tiro libre directo. El último, Juan Guillermo Cuadrado contra Perú en la Copa América 2021. Lorenzo reconoció en la rueda de prensa previa al juego contra Argentina las virtudes del equipo en ese sentido. La pelota parada es una variante más, pero este equipo siempre ha llegado con juego asociado también por las bandas. Tiene muchas variantes. Y es que la pelota parada nos ha permitido abrir partidos que estaban cerrados. Bienvenido sea. Señaló el Dete. Y es que en Barranquilla se vive la fiesta por el partido en esta tarde entre Colombia y Argentina por la octava fecha de las eliminatorias al Mundial 2026 y en las calles de La Arenosa hay un ambiente festivo por el encuentro que se jugará a las 3 y media p.m. en el Estadio Metropolitano. Para que todos los barranquilleros puedan disfrutar el partido, la alcaldía decretó tarde cívica. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció en la tarde de este martes 10 de septiembre será cívica en honor al partidazo entre nuestra selección Colombia y Argentina. Aunque Barranquilla es la sede de Colombia en las eliminatorias, desde hace muchos años cada partido es nuevo y el de hoy con Argentina está rodeado de varios factores. Argentina lidera la tabla de clasificaciones con 18 puntos y Colombia es tercera con 13 unidades. Y quizás lo más importante, se enfrentarán luego de la final de la Copa América 2024 que ganó 1-0 Argentina. Además, Colombia es la única selección invicta en las eliminatorias y en su casa buscará conservar este hecho ante su más enconado rival. La Tricolor tratará de mostrar una mejor imagen que la dejaba en el empate 1-1 contra Perú, que fue el último partido y en el cual se enfrentó al último de la tabla, la semana pasada allí en Lima. Para muchos, el partido de esta tarde es una revancha después de la pérdida de la final de una Copa América en la que Colombia brilló más que Argentina.